Muchas gracias, señor presidente. Hay temas en los que, muy probablemente, la prudencia aconseja no pedir la palabra. Pero hay días en los que el corazón te dice que callar, mirar hacia otro lado, sería traicionar tu conciencia. Hoy es uno de ellos. He pedido la palabra sabiendo que este era un debate incómodo. A blanco o negro, o estás con nosotros o con los etarras, sin dejar ningún espacio a pensar diferente. Miren, señorías de Ciudadanos, del PP, de Vox y de UPN, creo, sinceramente, que hay que dejar de instrumentalizar el dolor de las víctimas en beneficio partidista de una vez por todas. No podemos estar cada día hablando de ETA. Cada día, cada día, cada día, cada día. Y no lo digo yo. No lo digo yo. Lo dicen las víctimas. Los familiares de las víctimas. Los familiares de las víctimas. Muchas veces se están usando las víctimas del terrorismo de ETA como elemento de confrontación política. Lo ha dicho un familiar. No lo he dicho yo. Lo ha dicho un familiar. Por eso vale la pena recordar tres cosas. ETA cesó su actividad armada el 20 de octubre de 2011, hace casi diez años. ETA anunció su disolución definitiva el 2 de mayo de 2018. Hace tres años casi. Y Aznar, del PP, acercó a más de cuatrocientos presos de ETA. Y no lo digo yo. Lo dice una víctima, señora Olona, Carmen Ordoñez. Y ustedes están gobernando con los que también acercaron cuatrocientos presos de ETA. Señora Adanero, ¿se arrodilló Aznar? ¿Se arrodilló el PP? ¿Se arrodillaron cuando trasladaron cuatrocientos presos? Creo, sinceramente, que hay que mirar definitivamente al futuro. Y hay que celebrar los casi diez años sin violencia, sin muertes. Y no volver una y otra vez a utilizar a las víctimas de forma oscena. Cuando hablamos... Un segundo, por favor. Señora Esteban Calón. Le pido, por favor, ante la reiteración de su llamada en alto y de su voz, que lo deje. Que cese, por favor. Y deje, por favor, intervenir al interviniente, por favor. Continúe. De presos ya lo ha dicho todo el señor Legarda, el portavoz del PNV. Pero se nos olvida siempre un detalle. Detrás de cada preso, detrás de cada presa, hay un madre, una madre, un padre, una hermana, un hermano, una abuela, un abuelo, un amigo, una amiga, que no han cometido ningún delito. Y a los que con su obcecación, con su ofuscamiento, también los estamos condenando. Estamos condenando a familiares, también. Dieciséis familiares o amigos de presos perdieron, también, la vida cuando iban o volvían de visitar a un preso encarcelado a cientos de kilómetros de su casa. Cuatrocientos o mil kilómetros. Señorías, y acabo. Si pretendemos que las leyes sean justas, tienen que ser iguales para todos. Para todos. Para todos. Y acabo. Y lo quiero hacer con una frase de Nelson Mandela que siempre deberíamos tener presente. Al salir por la puerta hacia mi libertad, supe que si no dejaba atrás toda la ira, todo el odio, todo el resentimiento, seguiría siendo un prisionero. No sigan siendo prisioneros de su ira. Moltes gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.